El fallo de la megacausa concluyó ayer en Comodoro Pi, 29 condenas a presión perpetua para genocidas, 19 condenas de 8 a 25 años y 6 absoluciones. Bueno, un juicio histórico también se lo tituló de esa manera, con la presencia de familiares, de víctimas de la última dictadura militar y la necesidad de que finalmente se conociera el veredicto final de la sala del Tribunal Oral Federal V. A Astiz se lo juzga por la desaparición de la adolescente sueca Dagmar Hagelin, baleada en la calle en febrero del 77 y desde entonces desaparecida. Así también se lo juzga por considerarlo coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad, agravada por ser funcionario público. Pero a su figura se le suma la de Jorge el Tigre Acosta por haber cometido crímenes de lesa humanidad también en la ESMA durante la última dictadura militar. La sentencia fue leída durante la audiencia de la lectura de veredictos sobre el tercer tramo del juicio por crímenes de lesa humanidad. Bueno, hubo un poco de lamento por las absoluciones a, por ejemplo, tres pilotos. Desde la querella se dijo que se va a investigar, vamos a analizar los fundamentos, la absolución tiene que ser lógica y hay que seguir trabajando para conseguir pruebas porque todo ello es necesario para cumplir con ese circuito. Bueno, un juicio que trajo mucha investigación, muchísimos expedientes, muchísimos años para poder analizar lo que se desarrolló durante la última dictadura militar. Destacamos el hecho de haber logrado un juicio histórico, sostuvo la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, en relación a esta mega causa de una de las más importantes que se llevó a cabo en la Argentina.